El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Y en esta cena anual de recaudación de espada es común ver personalidades destacadas de la ciudad, de la provincia, entre los comensales. Elegimos a algunos de ellos y les preguntamos qué balance hacen de lo vivido en este 2017 que ya transita sus últimos meses y también qué expectativas tienen para el 2018 que poco a poco se va asomando en el horizonte. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Guillermo, primero que nada, felicitaciones. Gracias. ¿Y cómo te preparás para encarar este desafío? Bueno, en realidad estamos de fada en el momento cero. Estos últimos dos años he acompañado a Germán Di Vela en su presidencia. O sea que la preparación es, más que preparación, es un sentimiento de fada. Tenemos la cultura de fada. Porque nace de la mesa de todos los socios fundadores. Entonces sabemos dónde dirigirnos. Y bueno, hoy enfrentamos nuevos desafíos. Hoy creemos que el fada entró en otra etapa. Y fada también tiene que ampliar su mirada. Y pensar también en otras oportunidades, en otras posibilidades. Y también estamos pensando en incorporar a gente joven, a fada. Empezar a tener una mirada sobre la juventud. Porque creemos que la gente joven tiene que involucrarse en las políticas públicas, de alguna forma. Porque son el futuro de nuestro país. Y creo que en ese camino vamos a emprender los nuevos desafíos que tenemos los próximos años. Cada nueva etapa tiene, sobre todo cuando una nueva persona viene a hacerse cargo de una situación, una impronta distinta. ¿Qué crees que va a ser tu impronta dentro de fada? Bueno, yo me propongo, lo que te reciente hacía comentario, de poder formar un fada joven. Me parece que es un objetivo muy importante. Y como dije en el discurso, transmitir que fada es de toda la sociedad y no solamente de un sector. Que fada ya se ganó el prestigio a nivel nacional. Que es respetada, escuchada. Y que la sociedad tiene que tomar eso. Que tiene una fundación que trabaja para la sociedad. Y creo que ese es un desafío que me propongo y lo quiero lograr. Acercar a fada a toda la sociedad. Que la sociedad en conjunto vea que sea un fada para todo y no un fada que solamente lo identifique de un sector. ¿Y en lo personal, un deseo para el 2018? En lo personal, siempre uno más grande se pone y más se preocupa por cómo va el país. O sea, uno a veces, cuando era joven, estudiante, no tenía ese grado de conciencia por dónde iba hoy el país. Y hoy que uno ya es grande y tiene hijos grandes, entrando en la adolescencia, se empieza a preocupar sinceramente. Entonces, decir, ¿por qué no empezamos a preparar gente más joven todavía que tome conciencia que la única forma que modifiquemos las cosas es todo junto? Que no podemos ser creyendo que por más que tengamos buena dirigencia y que venga dirigencia nueva, con nuevas propuestas, van a modificar la estructura, la matriz importante del país. Tenemos que entender todo como sociedad que la única forma de modificarlo es que todos nos lo creemos, de alguna forma o de otra. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro, en instantes estamos con ustedes, el último bloque con más información. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Cámaras. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. tecnología. Jugada con la práctica. Tienes base de los clientes. Tienes base. Tienes base. Tienes base. La sociedad. C tree. Tienes base. Tienes base. Tienes base. Tienes base World. Réropologaba con la tecnología. Tienes base. Tienes base. Tienes base. Tienes base.